¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Todo bien, todo bien, aquí, tú sabes, estamos empezando lo que se llama los ensayos para hacer su revuelta, para entregar, cuando hizo la revuelta, igual como viene Semana Santa, estamos haciendo revuelta, entonces igual, cuando usted va a entregar acá, usted va a entregar porque ese es un compromiso que es más fuerte que Semana Santa, por eso desde anoche estamos tocando, y hoy también estamos tocando, entonces mañana, a partir de las 10 de la mañana, estamos en la calle. ¿Comienza la revuelta a partir de mañana? Sí, en las 10 de la mañana. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Hoy estamos tocando pliegue. Venga acá, y una pregunta, la ruta que vamos a coger en la revuelta 2024. Lo que pasa, Don Gueto, cuando se habla de la revuelta, yo soy una persona nacido y criado a lo que se llama Gagá. Ajá. En mi casa, cuando se hace revuelta, la revuelta del Gagá de mi familia que estoy haciendo hoy, nosotros tenemos un Demambue, el Gagá se toca abajo de la rama y vamos para el Demambue, y del Demambue vuelve para abajo de la rama, porque es una revuelta que yo estoy entregando, ¿entiendes? Yo no tengo que, la ruta de nosotros, tengo una mesa en Villacaua que voy a recibir, y luego voy para Cacata, porque hay que tener el Demambue de nosotros. Ajá. Cacata va a recibir una mesa donde la Madre de Santa Malta, que siempre está con nosotros, apoyándose de ahí, saliendo de la casa de Madre de la Delta, entonces ahí vinimos entregando. O sea, aún aclarando, lo que vamos a hacer es entregar la revuelta de la semana, de la semana santa pasada. Ok, que no es. Porque todavía tengo ese compromiso en la cabeza. Ya. ¿Entiendes? Sí. Entonces estamos tocando Villers, tú sabes que cuando se habla de Gagá se habla de la 21 División. Exactamente. Yo no puedo agarrar directamente, ya vamos a tocar el Gagá para entregar, no. Tenemos que tocar a los misterios, anoche tocamos un dulce, hoy metemos un petróleo. Ok. Y mañana, Dios mediante, salimos en la calle. Ok, y de entrega de Gagá, ¿cuántos días son de la revuelta? Un solo día. Un solo día, mañana si lo quieres. Mañana, domingo, 10 de noviembre, está todo invitado. Ajá. A partir de las 10 de la mañana estamos saliendo aquí, recogiendo aquí el Badé de Cacata, en Villahermosa, para venir a entregar solamente un día. Un solo día. Ok, señora, ya ustedes escucharon, estamos aquí donde el Negrito Picante. Saludos a tu pueblo. Saludos a mi gente, siempre ha sido un ser querido para mi gente, como mi gente de la Romana. Dédense la luz. Mi loyetoriano. ¿Cómo van? Hola. Un saludo para todos. Pues la vida está temprano. Ustedes están mirando donde tú estás llegando. Está todo invitado. No, no, llegamos temprano, pues ya lo que se llama el Gagá de la casa. Señores, muchas bendiciones. Vengan que hay tiempo. Vamos allá. Los tigres, los tigres, los tigres, los que saben de la vaina. Ya ustedes saben. Los que la aprenden. No somos los mejores. La Romana tiene, la Romana tiene músicos. A ese amén. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ven, chichi, ven, chichi. La leyenda. Díte algo. Díte algo, mijito. Díte algo, mijito. ¿Qué te puedo decir? Lo que te puedo decir es que estamos en la revuelta del neguito picante. Ajá. Pero me hubiera gustado que el neguito picante ya no he cogido a Macorí, a Andehuaguá, a Consuelo. Pero en vaina de el misterio y yo que no se podía hacer nada de eso, entonces vamos a tener que coger a los bateyes. Correcto. Porque es un gagá de nosotros, que ya es un gagá natural, que todo el mundo para allá abajo quiere ver el gagá. Eso es así. Yo le dije, oye, habla con los misterios, vámonos para ahí, vámonos a esto y de todo, pero hay que cumplir. Pero vamos a gozarnos donde haya. Vamos a gozarnos donde haya, como quiera vamos a hacer vueltas. Ya ustedes saben. Y vuelve, yo lo mantengo, con agua y sin agua lo vamos a hacer. Esa es la luz, tenemos uno de los mejores, la amén, chichi. Dilo, bro. No, el mejor, el mejor, la romper que vamos mañana. Ay, mi padre. Ya ustedes saben, vamos allá. Yo como puestero voy a salir mañana con el pecho y alma. Esa es la luz. Es a resolverle al negrito picante. Arriba, vamos allá. Ay, mi padre, ya ustedes saben. El venu. Monstro, metiendo manos siempre, tú sabes. Esperando el momento de nosotros para romper esta noche. Hasta mañana coger calle. Esa es la luz. Adelante con la gente dura. Ya ustedes saben, muchas bendiciones. Vamos allá, los que saben de la romana. Ay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.